La actriz Maria Cel se despidió de la familia disfuncional de Me Caigo de Risa este 31 de marzo, luego de ocho largas temporadas en las que le sacó cientos de carcajadas al público con sus chistes y su forma de ser tan particular, dejando a muchos televidentes tristes por su partida. Maria Cel se mostró muy contenta y agradecida con todos sus colegas y los espectadores por lo mucho que la han hecho crecer estos años, y reveló que tiene un nuevo proyecto en puerta, motivo por el que tuvo que tomar la decisión de dejar el programa que marcó un antes y un después en su carrera. Sherlyn causó un gran impacto en los jueces de reality de imitación Tu Cara Me Suena luego de que se caracterizara como el cantante Camilo para interpretar el tema ropa cara. El jurado, integrado por Angélica Vale, Charitín, Eden Muñoz y Víctor Manuel, quedaron anonadados y sorprendidos por el gran parecido con el cantante, inclusive los internautas la confundieron con el verdadero Camilo. Aunque parecía ser una relación muy seria y formal, lamentablemente el actor Osvaldo Benavides puso fin a su noviazgo con Esmeralda Pimentel, con quien llevaba casi 5 años y ya hasta vivían juntos. Como te contamos esta semana en tu revista TV Notas, el famoso decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la también actriz Michelle Renau, a quien conoció en enero durante la filmación de la película Corazonada, con quien lleva varias semanas saliendo. Tras iniciar su nueva relación, Osvaldo Benavides decidió contarle personalmente a Esmeralda que salía con Michelle, ya que lo menos que deseaba es que su ex se enterara por una tercera persona que él ya estaba con alguien más. A escasas dos semanas de haber dado a luz a su primogénito, la actriz Wendy Braga se ha dejado ver muy contenta y emocionada por su etapa de maternidad, pues ese era su mayor sueño. Además, ha impactado a sus seguidores en la forma en cómo ha recuperado su escultural figura al poco tiempo de dar a luz, situación que también ha alegrado a Wendy, quien, como te contamos en TV Notas, se siente como si nada y ya hasta le volvió a quedar la ropa que usaba antes del embarazo. El top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctima de lombrices y amibas, protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibiasis intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No seas en niños menores de dos años y persisten las molestias, consulte a su médico. Luego de que en TV Notas fuimos los primeros en darte a conocer que a un año de haberse divorciado, el conductor Daniel Bisoño inició una nueva relación con un joven de 26 años llamado Jesús Castillo, con quien lleva más de año y medio. En nuestra más reciente edición, te revelamos que el muñeco está tan enamorado que ya le dio el anillo de compromiso a su pareja. Un amigo del conductor nos contó en Exclusiva que luego de 10 meses viviendo juntos, Daniel le dio el anillo de compromiso a Jesús, pocos días después del 14 de febrero, en una romántica pedida de mano. Además, su relación va tan en serio que ya han hablado de una posible adopción. La joven novia del productor Juan Osorio, Eva Daniela, reveló que está muy enamorada, al grado de que se sentiría honrada al comprometerse con el productor, a quien describió como una persona muy culta, trabajadora, sencilla y educada. A un año de que comenzaran su romance que fue amor a primera vista, la actriz originaria de León desea ir poco a poco con Juan Osorio, pues considera que aún se están conociendo. Próximamente podremos ver a Eva Daniela, quien tiene 27 años, interpretando a Isabel Soto, en la segunda parte de la serie que produce Osorio sobre la vida de Vicente Fernández, el último rey, el hijo del pueblo. Por primera vez, tras romper oficialmente su relación en mayo del 2021, con la conductora Damari López, el bailarín español Tony Costa, se sinceró sobre la razón por la que ambos decidieron ya no casarse. De acuerdo con el famoso, la boda con la mujer con quien duró 10 años de relación, ya no se pudo dar porque así lo marcó su destino, el cual lo llevó a conocer a su actual pareja, la modelo Evelyn Beltrán, con quien desea formalizar su relación con una boda más adelante, pero por el momento dejará que fluyan las cosas y esperará a ver qué le depara el destino. Después de varios meses de hacer público su enamoramiento por la actriz Marjorie de Sousa, Luciano, el hijo mayor de Letty Calderón, al fin pudo conocer al amor de su vida para tiernamente entregarle un anillo de promesa, pero de promesa de amistad. Aunque el pequeño hijo de Marjorie se puso un poco celoso de la nueva amistad de su mamá, las dos familias se dejaron ver muy contentas disfrutando de un inolvidable momento que llenó de alegría a Luciano, quien tiene muchas ganas de volver a ver al amor de su vida. ¡Gracias!